musicalmente. A tu medida. A tu medida. En el auto, la bici, en tu móvil. XA FM. Punto exacto. X H N Y. Noventa y tres punto cinco FM. Coordenadas. Juan de Urlina, número setecientos ochenta y ocho, prolongación la moderna. Código postal treinta y seis mil seiscientos noventa. Irapuato, Guanajuato, en todas partes. Conte, conte, conte. XA FM, noventa y tres punto cinco.